Llamadas caneras a vista y paciencia de quien lo quiera ver, unas duran minutos, otras hasta más de una hora. Estas imágenes evidenciarían las coordinaciones al aire libre de delitos y chantajes que reclusos del penal del Urigancho realizarían con los prohibidos celulares, sin que extrañamente algún efectivo de seguridad haga nada por impedirlo. Diez y cuarto de la mañana. Desde lo alto observamos que todo anda con suma tranquilidad. Los reos, cuales gatos techeros, se desplazan de un lado al otro, cuidando su territorio, hasta que de pronto se asoman estos sujetos, como evadiendo el bullicio. El fin sería coordinar sus fechorías vía telefónica. Marcan el número de la posible víctima y se contactan con suma calma. El negocio parece resultar redondo. La jornada se inicia con una pelea puño limpio. Dos sujetos contra uno se trenzan a golpes, quizás por un ajuste de cuentas o producto del buen brindis de un miércoles de visita. Esta vez no se registran llamadas, pero sí miles de féminas que al acabar la fiesta les timbla el paso, producto de un exceso de copas. ¿Sabe que no puede hablar de más? Es la ley de las celdas, impuesta por los más avisados internos y de beber sin moderación. Como es el caso de esta mujer, es mejor guardarse, ya que de ser descubierta, evidenciaría una vez más la burla al sistema de seguridad penitenciario, el de ingerir alcohol. La resaca, producto de la fiesta del día anterior, tiene entre sus sábanas a los presos más belicosos. Una inusual tranquilidad existe al interior del penal. Sus pasadizos y patios no evidencian mayor movimiento. Los talleres están a punto de entrar en receso. La hora del bitute asoma, por lo que los más moscas, con tazones en mano, aseguran la cola. Más que nunca sofoca el sol, por lo que desolados se encuentran los techos del penal, pero tras una paciente espera, nuestro lente capta que para otros resulta mejor la idea, comunicarse por el cobro de algún cupo en una cómoda silla, bajo la sombra del toldo de su carceleta. Estamos en el cuarto día de investigación y además de captar las constantes llamadas de los internos, también pudimos constatar que por lo menos hasta las 3 de la tarde, que la seguridad brilla por su ausencia. En Villa El Salvador, el pabellón donde están los procesados por los delitos de narcotráfico, se eleva una zona VIP. Aquí observamos la llamada de un reo, algo preocupado por su transacción. Se mueve de lado a lado. Tal es su enojo que no le importa llamar frente a una torre de vigilancia. Es que claro, aquí no pasa nada. Horas más tarde, otro recluso también sube a este muy bien acondicionado locutorio. Los nervios parecen invadirlo, pero no es porque su custodio lo mira a lo lejos, sino por la complicada coordinación telefónica que le lleva más de media hora. Tras varios días vamos entendiendo, cada uno cuida lo suyo, el preso sus negocios y el guardia escasamente su garita. La idea es que todo vaya en armonía. Las semanas transcurren y no solo fuimos testigos de nuevas llamadas en las acostumbradas azoteas y patios, en los pabellones de Barranquito y en el concurrido locutorio del pabellón de Villa El Salvador. Pero es en este último lugar que comprobamos con nuestras cámaras que las comodidades sobrepasan lo imaginado. No solo cuentan con un punto para las llamadas ininterrumpidas, sino también se zambullen a su antojo en esta fosa que hace la vez de una exclusiva piscina. Mientras ellos gozan de una ostentosa vida, los de arriba suben sus alimentos con un balde amarrado a una cuerda y viven en chozas, y es que simplemente el que puede puede y el otro que mire le aplauda. Este es el seguimiento tras varias semanas de investigación al penal más asignado de Latinoamérica, el más peligroso, en donde existe un tufillo a corrupción, evidencia que el penal de Lurigancho está en manos de sus inquilinos, los presos. Muy bien, como se ve, la realidad de los penales está hasta las cangayas. Miren lo que pasa ahí en Lurigancho, Antauro tiene su cárcel ahora en la escuela militar, Fujimori recibe a los iracundos cuando es su cumpleaños, la verdad yo no sé qué pasa. Y en Chayapalca dicen, me voy porque tengo gastritis y acá no me dan buena comida. Está muy mal el tema carcelario, ojalá ocurra algo ya en serio, que haya el dinero, pero que se pongan a trabajar en serio, eso es un desastre. Y precisamente del dinero, estaba leyendo ayer un artículo de Fernando Rospiglosi, bien interesante, en el que, por ejemplo, él sostenía que para el mantenimiento de 67 penales en el país se han asignado 80 mil soles. Imagínate, con esta plata. Yo cuando lo leí, te tuve mi duda de si es 80 millones, 80 mil, o hay un número, o hay unos ceros que faltan. Bueno, pero lo que sigue, sí es pertinente. En comparación, por ejemplo, al programa de gestores, que se iba a gastar 8 millones de soles al año, Sí, pero me parece bien poco, 80 mil soles para este penal es, creo que sí.